Gracias. Mauro, buenas noches. Alejandro Alfaro para Volavip México. Preguntarte qué sensación deja el partido, si creen que al margen del resultado evolucionaron futbolísticamente con el regreso de los compañeros que estaban en selección mexicana. Y vamos, ¿qué tanto sienten que la serie se inclina a favor con el resultado? Bueno, muy contento por el trabajo del equipo. Yo creo que es importante el trabajo que se hizo el día de hoy y es importante no recibir gol y dar un gol para la autoridad aquí en nuestro estadio. Y pues muy contento. Yo creo que los de selección vinieron a sumar así como los que nos quedamos. Y bueno, muy contento a festejar el triunfo, a disfrutarlo con nuestras familias. Y yo creo que siempre es importante ganar en casa. Siguiente pregunta, Ingenio Robles de Milenio. Gracias, Anita. Buenas noches. Hola, Mauro. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ingenio Robles. De Grupo Milenio. Dices que los jugadores que vienen de selección les vienen a dar ese salto de calidad. ¿Cuánto crees tú que sí evoluciona el equipo a partir de este partido para lo que les viene por delante, que es ya también la liga, el partido contra Atlas? Y porque esta competición tiene que esperar un mes. ¿Cuánto crees que va a evolucionar América ya de cara a lo que les viene? Muchas gracias. Bueno, muy contento por los jugadores que se integraron. Yo creo que siempre ayudan a que el equipo esté completo. Pero igual yo creo que los que nos quedamos hicimos bien las cosas y no es demeritar el trabajo de mis compañeros. Yo creo que los que nos quedamos igual hicimos las cosas bien. Pusimos nuestro granito de arena para ayudar al equipo. Pero igual muy contento por los jugadores que se suman, que son de gran calidad, de gran experiencia, que nos van a ayudar a ser un mejor plantel. Y contra Atlas va a ser un partido muy intenso. Así como todos vienen a jugarnos aquí a la América y siempre quieren ganarnos, sí. Pero muy contentos por el equipo que ha estado bien y se ha portado a la actitud. Siguiente pregunta, René Trejo de Fox. Muchas gracias, Mauro. Gusto en saludarte. Buenas noches. René Trejo de Fox Sports en vivo para la última palabra. ¿Se sueña con el doblete, Mauro, después de estar invictos en la liga, después de una gran actuación esta noche? ¿Se sueña con el doblete? Claro, siempre la América tiene que pelear lo más alto, lo más grande. Yo creo que son los dos títulos. Vamos a pelear por toda esta competencia y luego la liga. Y claro que soñamos con el doblete. Yo creo que en este equipo tenemos ambición y ganas de transcender con estos colores, con este escudo y siempre va a ser un honor representar a la América en cualquier competición. Siguiente pregunta, Salvador Pérez de Gol. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Anita. Mauro, un gusto saludarte. Saludó, Salvador Pérez de Gol. Oye, ya se lo preguntaba, mi compañero Alejandro Alfaro, ya se lo preguntaba a Santiago Soleri, te lo quiero preguntar en ese mismo sentido. Ustedes como jugadores, ¿qué percepción tienen de este tema, de cómo está establecido este calendario? De cómo está establecido este calendario, que van a tener que jugar hasta septiembre, lo que es este partido de vuelta contra Filadelfia y Unión. Y quizá eso pueda ser contraproducente en ese sentido. Gracias. Bueno, no pasa nada, nosotros estamos listos, estamos preparados para cualquier tipo de partido y el equipo va a estar mejor en esa instancia. Así que por eso estamos tranquilos, llevamos una buena diferencia y vamos a hacer nuestro partido, nuestro fútbol allá en Filadelfia. Así que eso son cosas del fútbol, son calendarios que ponen la gente que maneja este torneo y la liga. Y pues muy tranquilo, yo creo que eso no es pretexto para no hacer bien las cosas allá y traernos el paso al final. Listo, muchas gracias. Gracias a todos los medios. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.